Sí, estamos hablando de que, por eso te digo, se le aconseja siempre en esta época a que tomen más medidas de seguridad, debido a que hay mucha gente que se va de vacaciones, dejan los domicilios solos, entonces los que se le aconsejan cuando se van de vacaciones le avisan a un vecino, bueno, los que pueden poner alarma, los que pongan alarma, los que pongan las medidas de seguridad, que correja, pero el solo hecho de dejarle encargado la casa a un vecino y que llame, no es cierto, al 101 cuando ven movimientos extraños, para poder evitar, no es cierto, este tipo de delitos. Lo mismo es, yo lo he hablado con el tema de la zona rural, que ya vamos a hacer una reunión, no es cierto, cuando termine, bueno, con toda esta investigación, para poder prevenir hechos, es decir, que la gente participe más con nosotros, trabajemos en conjunto, como lo hemos hecho en este hecho que hemos secuestrado a los animales, ahí conjuntamente con la gente, los damnificados, que nos colaboran un montón, también estoy agradecido, para poder, no es cierto, llevar una investigación, en este caso, para poder prevenir los hechos delitivos. Parte de la prevención, lo que hablaban también desde otras jefaturas, el tema de no hacer comentarios vía Facebook, de cuando se vende alguna propiedad o se sale de vacaciones, ¿no? Sí, porque generalmente ponemos en febrero, nos vamos de vacaciones a tal lado, entonces ya saben los malvivientes que están continuamente conectados, ¿no es cierto?, en todo el tema de la tecnología, ya saben que no hay nadie en la casa, entonces pueden actuar con mayor tranquilidad. Entonces se recomienda que si llevan vacaciones, le avisen a los familiares más cercanos, y no se dé tan públicamente, ¿no es cierto?, y siempre recomendando a un vecino cerca que le cuide la casa, y que avise a la policía en el caso de algún movimiento extraño. Bueno, dentro de todo está en otro orden, más tranquilo, ¿no? A pesar del movimiento turístico no hemos tenido tantos accidentes, ¿no? No, sí, por eso digo, estamos más tranquilos, yo venía, más, venimos con un año bastante tranquilo, un año positivo para nosotros, lo único que nos había, ¿no es cierto?, bajado la moral este hecho de los animales, que cerrando el año nos había acontecido, gracias a Dios el dolor se recupera, ¿no es cierto?, los animales, pero ahora venimos, ¿no es cierto?, bastante tranquilos, espero que sigamos así, y bueno, que la gente participe, llame, es como digo yo, hay que trabajar en conjunto para poder evitar, ¿no es cierto?, que los delincuentes trabajen tranquilamente. Bueno, comisario, disculpe que estaban justo en medio del trabajo, y gracias por todo el informe. No, no, gracias a vos, sí, ya tuvimos el trabajo, nosotros viajando, ahora empezamos con el tema de papel, que también es bastante largo, como he dicho, la investigación nuestra recién empieza con el tema de leche de los animales.